Que entre ya o el público se va, que el público se va Que estamos como locos por... ¿Qué pasa? Ah, te tienes que desmutear, darle al botón rojo Ahora, ok Ahí estás, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Hay que subirte, hay que subirte Ahí estás perfecto Bueno, es Alberto Moreiro, claro que sí, claro Todo el mundo le ve, ya sabes, ¿quién es un aplauso para Alberto Moreiro? Bienvenido, eh, bienvenido a YouTube, Facebook y Twitch, eh Bienvenido a tu casa, tío Jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Bueno, primero todo, ¿cómo va la pretemporada? Bien, la verdad es que está siendo bastante dura Porque queremos llegar bien al sábado Que ya empezamos contra el Zaragoza Y bueno, ya con muchas ganas y con mucha ilusión Que poquito queda, eh ¿Te ha dado tiempo ya de ponerte... ¿Estás al 100% para debutar esta temporada ya, Alberto? ¿O crees que todavía te queda un poquito? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, yo creo que ya estamos todos bien Y bueno, es ir cogiendo la rutina de ir jugando otra vez De ir entrando en dinámica Y eso ya, los resultados se verán Vaya equipo está haciendo el presi, eh Esta tarde ha dicho que llega Marvin Park Procedente del Real Madrid Castilla O sea que... Otro refuerzo para la Unión Deportiva esta temporada, eh Bueno, no tengo ni idea, la verdad Lo ha dicho hoy, lo ha dicho hoy el presidente Ah, ¿lo dijo? Sí, lo dijo, lo dijo Así que esta tarde estará ya por ahí En Las Palmas Sí, pues buen refuerzo, la verdad Sí ¿Tú has visto lo que ha dicho también Viera de ti? Que es tu compañero Bueno, es tu secuaz ahora en el ataque de la Unión Deportiva a Las Palmas ¿O tampoco lo sabes? No, no, eso sí, eso sí, eso sí lo vi Sí, ¿no? Ha dicho, este chaval nos va a durar bien poquito, eh Es que, bueno Yo creo que ha sido un verano movido, ¿no, Alberto? Sí, la verdad que sí Ha sido un verano que no ha parado Que mi agente también se ha movido un montón Y bueno, hemos estado... Pero estamos tranquilos ahora Ha renovado con Las Palmas hasta el 2026 Sí Es el mejor lugar para seguir creciendo, ¿no? Sí, la verdad que aquí da mucha oportunidad a los jóvenes Y bueno, aquí la afición siempre... Siempre soy bien recibido y muy bien apoyado, la verdad Sorprendente la renovación, Alberto Sabes que a la gente le ha caído, a mucha gente por sorpresa Por lo que se estaba hablando de ti en ese momento Sí, porque salió el tema del Barça Salió de varios equipos también Y bueno, pero al final el club El club que apostó por mí es Las Palmas Y estoy muy agradecido Y a seguir ahí muchos años más Te vimos el año pasado en el chiringuito En la Casa Amarilla ¿Sigues por ahí, por la Casa Amarilla? ¿O ya te has independizado? No, ahora estoy en una casa con mi madre Que la traje de Tenerife Y bueno, estamos aquí viendo los dos Y la verdad que muy a gusto ¿Y te has sacado el carnet de conducir ya o todavía no? Sí, sí, me lo saqué en mayo Ya llevo tres meses ya Muy bien, muy bien Se habla de ti, Alberto, siempre Y yo creo que es inevitable Como el nuevo Pedri, el nuevo Pedri, el nuevo Pedri Todo esto, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, eso al principio Sí es verdad que La primera pretemporada que hice Que fue hace dos años Sí me cogió un poquito más de presión De esa comparación con Pedri Que tenía que salir igual Pero bueno, al final ahora la llevo muy bien Porque es un orgullo que me comparen con Pedri Y eso significa que estoy haciendo las cosas bien Y bueno, ojalá algún día Hacer lo que él ha hecho ahora Soy muy amigo, ¿no? O sea, uña y carne en la Casa Amarilla ¿Y sigues teniendo contacto con él a diario? No, a diario no Pero sí es verdad que de vez en cuando Nos han enviado mensajes por Instagram Por WhatsApp de vez en cuando y tal Y sí hemos hablado Estabais teniendo también problemas Claro, aquí imagínate Yo que encima sigo la actualidad del Barça Estábamos con el lío de estado de las inscripciones Ya he visto que tú has sido también inscrito Por fin en las últimas horas Que estabas en la Unión de Proyectos de las Palmas ¿Estabas con algún problemilla con las inscripciones? Ya inscrito ya y todo Ya listo para jugar, ¿no? O no tenías tampoco ni idea de esto Sí, ya Ya, sí, sí, sí De eso sí me enteré Y bueno, ya fui inscrito ayer, creo Así que muy bien, muy contento Alberto El año pasado llevabas el dorsal 28 O sea, que no tenías ficha profesional ¿Te vas a poner las 10 este año? O no se sabe todo Pues pinta bien Yo creo que bien ¿Sí? Me digas mañana todavía No me han confirmado todavía Pero mañana me dices 100% Y yo creo que sí Primicia en el chiringuito ¿Vos le ha ido el 10 de las Palmas? Que todavía no, todavía no Pero mañana me confirma Bueno, ojalá, ojalá Número que deje GEC Que se fue esta temporada A Turquía Y que ha quedado libre ¿Te hace ilusión a ti? ¿O es más? ¿O sientes presión por llevar ese número? No, no A mí el 10 es un número que me gusta Yo en Tenerife En los equipos que he estado Siempre he tenido el 10 Y la verdad que es un número bonito Es atractivo Y yo creo que esa presión Que tiene Aquí en las Palmas Tiene más presión el 21 Que el 10 Así que por esa parte Estoy bien Sí, la verdad es que Tiene, claro El 21 es uno de los dorsales Por supuesto Ahí con Valerón histórico Tiene una fábrica Espectacular De jugadores de tu estilo ¿No? La Canaria de fútbol ¿No? Sí Aquí en Canaria Mucha, mucha cancha Mucho, mucho jugón Que sale un montón de media puntas Y bueno La verdad que aquí Hay mucha calidad en Canarias Y espero que siga así ¿No? Que sigan saliendo chicos Y todos para arriba ¿Y con Pimienta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás con el míster? ¿Te deja hacer tu juego? Ese juego talentoso Que nos ha demostrado La temporada pasada ¿Viene el Barça también? Seguramente que os implique Ese juego de toque también ¿No? Que él también está acostumbrado a eso ¿Cómo es Pimienta como entrenador? ¿Te gusta? Sí, él desde que llegó el año pasado Me acuerdo que no tuvimos No tuvimos una racha muy buena De partidos Pero Pero desde el primer momento Implantó una manera de jugar Que era atractiva Para nosotros Que somos fútbol de toque Y nada Él nos pide Bueno Me pide a mí que me asocie mucho Que me meta por dentro Que Este año me ha pedido más gol Más protagonismo En ese último cuarto Y Y bueno Eso intentaré Y a ver A ver qué tal sale Pero con Pimienta muy bien La verdad que Muy contento ¿Qué objetivos ponéis Para esta temporada? A ver El primero objetivo que tenemos Es el sábado en Zaragoza Ese es el primero Y ya Pero bueno A largo plazo Pues 18 años Y ya tienes A largo jugolista Tienes el discurso ya aprendido Si aquí no te está viendo nadie Tranquilo A largo plazo Si tenemos Si tenemos Y bueno Todos tenemos la ilusión Y queremos Queremos el ascenso Ya que el año pasado Estuvimos a las puertas Pero bueno Tampoco sin meternos Esa presión Desde el primer momento Porque si no No vamos a llegar A ningún lado Oye Alberto Volviendo al verano Cuando bueno Leías prácticamente Día sí Día también Todas esas noticias Que te vinculaban Con el Barça Ponían que estabas Ya prácticamente hecho O sea Qué ha sucedido Cómo lo ha vivido En primera persona Alberto Y por qué finalmente No se ha dado O bueno Todavía queda tiempo No ha cerrado el mercado Cuéntanos un poco Cómo ha sido la situación Y cómo está actualmente Ahora mismo la situación De Alberto Molero Sí Lo del Barça Sí lo vi Que sonó bastante Y bueno A mí también me hace ilusión La verdad Porque es un equipo Que yo siempre he sido De pequeño Pero bueno Ahora Eso lo digo a mi agente Y te soy sincero Eso Yo leí a mi agente Que es Olaf Olaf Bonales Que se encargara a él Que bueno Que él mirase a ver Pero Ahora estoy contento De las palmas Y yo creo que Va a ser un gran año aquí Y si viene lo del Barça Pues bienvenido sea Qué bonito Sí, sí La verdad que sí Estamos ante el futuro No Es que No es algo que Lo dice siempre O sea Su sueño Jugar en el Barça Cuando estuvimos en la Casa María ¿Te acuerdas que me lo dijiste Alberto? Es algo Sí, me acuerdo Es un sueño que tienes Desde siempre Y yo qué sé Para un chico de 18 años Leer en la prensa Oye Que le vinculan con el equipo De su vida De sus sueños Pues no tiene que ser La presión que tiene que sentir No tiene que ser fácil Para saberla llevar Has tenido que Bueno Me imagino que Estás bien arropado Tu familia Tu padre Ha estado vinculado Al mundo del fútbol Yo dije que eras cubano También ¿Eso es verdad Alberto? O me he tirado un trigo Sí, tengo descendencia Tengo descendencia Yo nací en Tenerife Pero mi padre es de Cuba Y tengo un montón de familia ahí Tu padre fue médico Del Tenerife Sí, del primer equipo Justo estaba comentando Ahora Marco Berinto Lo de tu compañero Kirian Rodríguez La verdad que a todos Nos asombró Y lo aplaudimos Esa entereza Con la que comunicó Su trágico suceso Lo que le pasa a Kirian Pero que se va a recuperar seguro Para vosotros Imagino que sería igual ¿No? Imagino que Kirian también Os animó a vosotros En vez de vosotros a él ¿No? Sí, yo creo que él Cuando nos lo anunció Que nos citó a todos En la sala de prensa Para decirnoslo Yo creo que él Estaba más entero Que todos nosotros Nosotros nos quedamos Con una cara De que vamos Que nos podría pasar A cualquiera de nosotros Y tenerlo tan cercano a él Y con esa enfermedad Pero bueno Yo creo que él Lo va a sacar Porque tiene una positividad Tremenda Y está todos los días Con una sonrisa Va a Barranco Seco No se pierde el entreno La verdad que está Él está más contento Que nosotros Imagínate Qué bueno Sí, sí Estábamos hablando De tus inicios en Tenerife Que a los que somos Sobre todo De fuera de las islas Nos sorprende mucho Que muchos jugadores Como tú Que venís de la isla Finalmente tengáis que jugar En la Unión Deportiva de Las Palmas Tú saliste del club deportivo Sobradillo, ¿no? Sí, del Sobradillo En el Tenerife Yo nunca jugué La verdad Y salí del Sobradillo A Las Palmas Y la verdad que Bueno, muy contento En Las Palmas Siempre es un club Que saca gente adelante Que saca mucha cantera Y da la oportunidad Para llegar al primer equipo ¿Te llamó el Tenerife alguna vez? ¿Alguna opción de jugar Ahí en el Tenerife? ¿O jamás? No, la verdad que Nunca recibí la llamada ¿Y cómo puede ser eso, Alberto? O sea, ¿cómo te explicas tú Que el Tenerife Al radar, el scouting No esté atento A un chico tan talentoso Como tú Como Pedri Como Omar Mascarell Como Kirian O sea, gente de Tenerife Que no pase por el No sé Pero Kirian sí Y iba a jugar en el Tenerife Sí, Kirian sí, verdad Y iba a jugar Pero sí Sí, es verdad lo que dices Que mucha gente Ya son las que vienen para aquí Por ejemplo Te fijas en la Casa María Ahora el otro día me pasé Y de 20 A lo mejor son 17 de Tenerife O sea, es una locura Pero bueno A lo mejor Será que buscan otro perfil O otro tipo de jugador O no sé Yo no sé No sé eso Pero sí es verdad Que la mayoría En las Palmas C En las Palmas Atlético Cada vez hay más gente De Tenerife Y bueno Eso es bueno también ¿Te apetece que hagamos Un turno de preguntas Aquí en YouTube Facebook y Twitch A ver qué te pregunta la gente Voy a ir sin filtro O sea No nos culpes a nosotros ahora De lo que te vayan a preguntar Depende Depende de la pregunta Tampoco se pasa Claro, claro Por eso Tú no la respondas Y ya está Pero vamos a ir sin filtro Mira, dice Joao Siño Moleiro es mejor que Camavinga Ya te digo que Ya sabes cómo van los chats De Twitch y de YouTube Y de todo Te preguntan ¿Tu ídolo? Mi ídolo Bueno Mi ídolo Messi Siempre ha sido Messi Pero bueno Aunque no sea Messi Porque ese es como muy típico También me ha gustado mucho Iniesta No sé Ese tipo de jugadores Así David Silva Jugador Jugador Jugón Siempre me gusta un montón ¿Con quién te quedas? ¿Con Pedri o con Gaby? Te lo pregunta Gabriel Martínez71 Joder A ver Son 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 Jugolistas brutales Pero Pedri Pedri por la cercanía Que tengo Que tengo con él ¿No? ¿A quién te parecen más de los dos? Es que Pedri Pedri tiene un juego Yo creo que soy muy distinto A Pedri Porque tiene un juego Él más pausado Yo soy más A lo mejor Más Más eléctrico Más Que me gusta estar más No tan pausado Como él Pero Y Gaby Tiene también eso O sea Tiene Yo creo que Un poquito de los dos Te están preguntando Muchos amigos Entre ellos Laura 1998 Si ficharías por el Real Madrid Madre mía Pues no sé Pues no Por ahora No se han encrejado Y no No tengo ni idea El futuro El futuro ya se verá Esa es buena Buena pregunta Esa es buena pregunta Rafa Rafa-GPS Tres que suben Y cuatro que bajan En la Liga Smart Bank Esto es mojarse muchísimo Si no te quieres mojar No te mojes Porque claro Es que tú estás Implicadísimo en esto Las Palmas Uno que sea Las Palmas Y lo demás ya pues ¿El Tenerife también? ¿O te da igual? Eso me da igual La verdad ¿En serio? A ver tío Suba los dos ¿no? A ver si se mete Si se mete en primera Pues mejor ¿Sabes? Los equipos canarios ¿En derby canario en primera ¿No te apetece o qué? Ojalá Ojalá Mira en Córdoba Seguro que te lo están preguntando De David ¿Qué te pareció jugar En el Arcángel? No la verdad Que nunca he tenido La suerte de jugar ahí Ah pues mira Claro El Córdoba No ha estado en segunda división En los últimos años Claro Ni Copa del Rey No sé si Nunca Nunca El sábado Golito tuyo Te dice salvo A quien bajo Él Ojalá Ojalá marcar Y ojalá ganar Lo más importante ¿Lo tienes entre ceja y ceja El tema ese De meter más goles este año? O sea Le daré un salto Sí No tampoco me lo pongo Como presión De tengo que meter Diez goles O tengo que marcar más goles Si no Si no Yo creo que Tiene razón Me lo dice Jonathan Mira Me lo dice el míster Me lo dice mi padre Y todo Me lo dice Me lo dice todo el mundo Que tengo que participar más Porque yo sé El año pasado Hice tres goles Pero sé que puedo Sé que puedo dar mucho más Y yo creo que los goles Al final Las asistencias Es lo que cuentan Yo creo que puedo dar más Y por eso me exijo Por eso me exijo más Ahora que dices esto De Jonathan Mira De tu padre Que te dan consejos Claro estás 18 años Y ahora mismo Empezando ya Tu larga Que seguro que será Carrera en la élite El consejo Que recuerdas cada día ¿Cuál es? ¿Qué te hayan dado? Pues que no se me suba Nada a la cabeza Que siga Que siga como el primer día Que el año pasado Me acuerdo del primer día En pretemporada Que iba con la cabeza Para abajo Porque me da vergüenza Saludar a la gente Y todo Ver a la gente Pues seguir igual O sea No tampoco con la cabeza Para abajo Pero seguir igual De humilde Que el primer día O sea No cambiar como soy Soy futmundo ¿El jugador que más Te gusta del Madrid? Te pregunta por aquí Soy futmundo El Madrid me gusta mucho Modric Valverde Ayer lo vi Y me gustó un montón Como lo hizo Y bueno Toda la delantera Me gusta mucho Es un buen equipo ¿Y qué te gusta jugar más? ¿De media punta O tirado un poquito a banda? También te están preguntando Aquí un Bueno Media punta Siempre he jugado de media punta Pero sí es verdad Que aquí con el míster La banda Él me pide Que me meta para adentro En la posición de media punta Entonces estoy muy cómodo De las dos Y mira Voy a hacer otra De nuestros hermanos Soy-Bajo-Capo Equipo extranjero ¿Qué más le llama la atención? La Premier Me gusta mucho El Liverpool Un equipo que Es súper atractivo Y el Manchester City La verdad Son esos dos Pues bien Ya está Buen test ¿Qué te han hecho también Nuestros hermanos De YouTube, Facebook y Twitch? Alberto Muy bien Muy bien Bueno pues nada ¿Algo más? El sábado A las 11 de la noche ¿Hora preinsular? ¿Eso es verdad Que vais a jugar A las 10 horas canarias? O sea Contra el Saragosa O sea Me parece una hora Una locura ¿No? ¿Por qué tan tarde? Bueno No sé si tú sabes La respuesta A lo mejor es por el calor O algo Yo creo que me imagino Que estamos en verano A lo mejor Pero no sé Yo lo veo una locura también Sí, ¿no? Pues nada Bueno, el primer pasito De la temporada Alberto Seguro que Seguro que te va bien Porque fuerza y energía Y talento no te faltan Muchas gracias A seguir currando, tío Vale Bueno, muchas gracias Muchas gracias, tío Gracias Gracias